Ella se enamoró de mí una tarde En la playa Yo no me lo esperaba Cuando ella dijo que yo le gustaba Todo fue de repente Yo no sabía qué contestar La tomé entre mis brazos Y con un beso la hice soñar Y desde aquel instante Nos olvidamos de la soledad Yo no sé si durará por mucho tiempo El encanto de esto que estamos sintiendo Pero quiero darme la oportunidad De confiar en el amor una vez más Yo no sé si el corazón me está mintiendo Pero la verdad es que no me arrepiento Hoy seré feliz tan solo una vez más Yo no sé mañana Qué pueda pasar Yo no sé si durará por mucho tiempo El encanto de esto que estamos sintiendo Pero quiero darme la oportunidad De confiar en el amor una vez más Yo no sé si el corazón me está mintiendo Pero la verdad es que no sé si el corazón me está mintiendo Pero la verdad es que no me arrepiento Hoy seré feliz tan solo una vez más Viviré intensamente hasta el final Y me entregaré al amor una vez más Que no sé si el corazón me está mintiendo En la verdad es que no me está mintiendo Y me interesa Gracias.